¿Qué es la denuncia de los padres de dos menores de edad? ¿Qué es la denuncia de los padres de edad? ¿Dónde se realizó la denuncia? Se toma conocimiento en una comisaría y posteriormente se le ha intervenido a la comisaría de la mujer, quien es la que lleva adelante todo el trámite procesal. Se recepciona la denuncia y las entrevistas y el resto de las diligencias las realiza la comisaría de la mujer. Y ha habido una medida restrictiva contra esta persona que ha sido notificada su progenitora, porque es una persona menor de edad también, y continúa el trámite judicial pertinente, o sea, seguramente será citado, tomarán algún tipo de medida que después disponga la justicia. ¿Qué es la denuncia de los padres de edad?